¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente al canal. Y como podrán ver, seguimos jugando un poquito de Dead Rising 2. Ok. Justo cuando iba a hacer esa pequeña misión de An Industrial Fashion, me marcan directamente del Safe House. Entonces vamos de vuelta a ver qué quieren. A ver qué necesitan, qué ocupan. Y bueno, qué podemos hacer por la gente que está aquí en el Safe House. Dice que... Ok, entonces esta es la... Bien. Ahí está Chad. Y bueno, la siguiente misión al parecer. Aquí es T.K. Él es el que nos enfrió. T.K.? ¿Estás seguro? Él lo admitió a mi cara. Pero eso no es posible. No sé. T.K.? No seas ridícula, Chuck. ¿Qué fue eso? Suena como que vino de fuera. Parece que alguien podría estar enganchando con los bolsos de casinos. No puedo saber quién es, pero... Entonces, mejor salir de ahí. Y encontrarlo para mí mismo. No sé si es realmente inteligente o simplemente realmente estúpida. Pon las dos. Ok, case 3. 2, engaged. Ok. Entonces... No. 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 Just be careful, ok. What? ¿Qué es esto? Ok, creo que esto no lo necesito. Ok, entonces Estos, esta gente Se está robando el dinero Pégale, pégale Y ahora que tenemos Wow, wow, wow No Wow, se me acabó Ok Agárrate A ver, a ver Unas costillitas, por favor Ok, entonces A ver, aquí hay una pistolita Ok Que tiene, tiene Un carro Mercenary Defeated Bonus Ok Este ya se está acabando Vamos a tumbarlo Y agarramos el otro Aquí hay un coffee Coffee y coffee creamer Ok Vamos a comeros un coffee creamer Vamos a tumbar la pistola Y agarramos el rifle Y por lo que recuerdo Esta cosa Hay que destruirla Si Si Uff, esta buenísima Parece Drill destroyed TK's goons Are still dropping The city Stop them all Ok Ok Que pues Good job On that drill Chuck But I'm still seeing TK's goons Out there Be careful Por ahí hay una Este Una misión Rock Heroes Ah, puedo agarrar Otro riflecito Tal vez A ver Ok Necesitamos un coffee creamer Y bueno Esperemos que Me está matando Por acá Ok Esta es una langosta No 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 Slug range casino Ya escucho los balazos De la gente Que se está robando Las cosas El dinero Y deteniéndose De los zombies Al mismo tiempo Entonces Aquí ocupamos Ay ¿A quién le puedo pegar De aquí? A ver No Ah, zombie Damn it Zombies Por favor No Entre zombies Y Estos ladrones Definitivamente No hay mucho Donde Sorte Ops Jajaja Sí A ver Si me voy a desechar Agarra el rifle Agarra el rifle Maldita sea Ah Ah A ver Ya Ya estuvo bueno Ah Está el otro Allí Pégale Pégale Choc Ah Ok Rifle Rifle Para esos taladros Espero que haya algo Para currarme aquí Porque si no Entonces Este me va a ir Chica que sigue Moving on Heavy equipment And Water check Ajá Lo que sea Small suitcase Small suitcase Leaf blower Según yo se puede hacer algo con el leaf blower Y unas gemas o algo, pero ahorita No estoy como para andar buscando ¿Qué es esto? Newspaper Small party plant Whisky Creo que el whisky me sube un poquito la ¿Qué? 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 Whisky creo que me sube la vida Pero no sé si me voy a emborrachar la primera Ah, no estuvo tan mal Magazine, bikes, ok Apple Voy a comer la Apple Me voy a llevar la pizza Y vamos Me está mandando para acá Ups Ahí ya los vi Voy a pegar de aquí yo creo Ajá, pues si me pueden pegar desde allá Pues creo que yo los puedo pegar desde aquí, ¿no? Mmm Ah, zombies Ya se me matan unos zombies Ah, desde luego de la pared Ups Ok, desde aquí Easy Chug, this is getting dangerous There are still some goons There are still more goons in the city Ok, I'll be fine Just come back in one piece, ok For Katie Claro Ok ¿Qué pues? ¿Cómo se va? El menudo de la wall outside of the Atlantic Casino Ok Este está ahí Granadas, diablos Ok No es mala idea ¿Cómo está mi riflin? 15 balas Ah, ya me siguen a soltar esta cosa Ah, Dios Ok Ok, 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 ok 26 Vamos a hacer a luz Vamos a comer un pastel Um, ichwayo Ah, sí Ah, no I than I Uh Uh K Oh Oh Basically Eh e ¡Gracias! 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 ¡Gracias por fin! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!